Hola a todos, soy yo, Prince Gam, y estamos aquí en Bopi de la Facultad con Claudia, Esther y Abraham, que estamos en la bolera con Esther y el otro chico extraño que parece ser que le gusta, en fin, un famosete, a mi no me gusta demasiado, pero si a ella le gusta, quien soy yo para decirle no, no, con él no, es que a mi no me gusta. De verdad, ella se me hace algo mejor, en fin, cuando termine va a irse a casa y voy a invitarlo a casa a Santiago López, porque Santiago López de momento es mi preferido, después Arcadio, y después de hablar un ratito con él y eso, vamos a ver si conseguimos una pareja decente. Poner el teléfono, por favor. Y después te vas a comer. Matthew Thelmer, vale, ¿por qué no? Cómete una de esas de cacahuete, chocodiscos de cacahuete, cómetelo. Cómetelo. Bueno, vamos a seguirla, ya que la señorita no quiere obedecerme hoy. Es luna llena, por lo que está lleno de zombies y, eh, por ahí va. En fin. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Es este? Sí, oh, quieto, quieto, quieto. Vamos a ver quién es. Nuestro admirador misterioso. ¿Quién coño eres tú? Ok. Matthew Thelmer, preséntate. No le veo muy bien. Con la luz, quiero decir. Es que estamos... Mejor, ¿verdad? Te gusta. Eso sí que te gusta. No sé por qué los sims hombres están obsesionados con ponerse ese peinado emo tan hortera. Lo siento mucho, no me gusta. No les queda bien. No les queda bien. No me parece feo. Puedo equivocarme porque es que no hay mucha luz, entonces. Especial, amistosa, conocerse... Pregunta de signo. Pregunta de soltería. Mejor leotas al teléfono y luego le hablas. No has podido subir nota. Oh, ¿qué le voy a hacer? No sé. Vale, se habrán equivocado. No, creo que es un anciano, no estoy segura. Ah, no veo. ¿Por qué no...? No, no importa. Vete a casa, por favor. Vete a casa. ¡No! Quieto, parado. Quiero verte la cara. ¿Dónde está? Aquí. Si hubiera una manera... No me gusta, no me gusta, lo siento. Bueno, vuelve, vete, vamos, a casita, que es hora de dormir. Y vamos a ver qué hacen los otros, porque de verdad no sé qué coño hacen. Está durmiendo... Y tú deberías estar durmiendo, no sé qué coño haces. Y tú deberías ir al baño. Baño, 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 baño. Y ducharte. Usar y darse una ducha. Y limpiar. Y tirar la cadena. Y bueno, voy a dejarles que su alma ni eso. Y cuando terminen, vuelvo. Bueno, ya estoy aquí y vamos a ver... Voy a llamar a... Invitar a casa, le voy a mandar un mensaje de texto de Bunny y uno amistoso. Y... Y luego vamos a... Y luego vamos a... El amor no me llega por sí solo. Tendré que darle un empujoncito. Y vamos a ver cuántos hemos perdido. Ah, no, hemos ganado cuatro seguidores. Genial. A ver... Tenemos que hacer que suba de... O sea, suba de nivel la habilidad. Porque si no, no vamos a poder buscar a nadie. Smartphone, redes sociales... Pedir a seguidores más donativos... Smartphone, redes sociales... Tch, 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 tch... Ver... Vídeo online... Smartphone... Redes sociales... Pedir ayuda a los seguidores con los estudios... Smartphone, redes sociales... Navegar por internet... Oh, Rex... ¿Eh? Redes sociales... Ver otro vídeo online... ¿Ah, por fin? Lo hiciste, ¿verdad? ¡Lo has roto! ¡Lo has roto! ¡Lo has roto! ¡Lo has roto! ¡Pero, Claudia! ¡Torpe! Pues ahora, como castigo, te vas a quedar dos días con él así. Más... No... Justos teléfonos... Carcasa... Rojo cereza... Vamos a ponerlo en rojo... Y ahora quiero... Redes sociales... Aplicación... Ver vídeo online... ¡Qué raro! Pero no ha subido de nivel la habilidad... ¡Ehhh! ¿Qué? ¿No será que... Que porque esté roto... A ver, venga, repáralo... Vamos, repáralo... A ver, ¿ahora? Mmm... Estudio... Ajustes... Teléfonos... Cámaras... Redes sociales... ¡Ah, no! Pues no... ¡Ah, me has engañado! Muy mal... ¡Arrr! Me ha engañado... ¡Me ha engañado, Claudia! ¡Me ha engañado! ¿Comes? ¿Vas a comer las artitas de una vez? ¿Se siente desafortunada? Vale... Nada, 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 nada... Está volviendo a la residencia... Después de un día... ¡Durro! A ver... ¿Ya has vomitado? Genial... Genial... Los primeros exámenes son en nueve días... ¡Oh, my God! Y la que mejor va... Bueno, pues voy a tener que volverte a estudiar, Adrián... Estudio... No... Trabaja duro... Trabaja duro... Y tú igual... Trabajar duro porque lo vais a necesitar... ¡Ah, sí! Eh... No os lo he enseñado... Pero ya les... A Esther y a Adrián les ha salido el deseo de tener su primer hijo... Así que... En cuanto volvamos... A... O sea, cuando terminemos la universidad... Van a tener su primer bebé... Porque lo quieren... Ya que, bueno... Los que no lo sepan... En la universidad no se pueden tener hijos... ¡Guau! Guapa... ¡Tabita! ¡Qué guapa! Si te hubiera conocido el año pasado... Habría dejado a Esther... Es que es tan guapa también... No sé... Son diferentes... Pero al mismo tiempo son las dos guapísimas... ¡Oh, my God! Por Tabita me lo habría pensado... Y aquí no hay nadie... Es la reunión de los pejetes... Y tú eres... Un hada... Gordita... Vale... No hay nadie... No hay nadie especial... ¡Tabita! 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 ¿Por qué no me dijiste que estabas aquí? Debe ser nueva... Quiero... Aquí tenemos a Jacob Salaman... Enfadado... Y... ¡Te vas a presentar cuando puedas amistosamente a él! ¡Preséntate tú amistosamente a él! ¡Hay muchas hadas este año por lo que estoy viendo! No sé si es cosa mía... ¡Ahí va, ¡Adrian! Vamos, preséntate Preséntate Es la versión joven del De este señor De Robert Richards ¿Por qué? No Tienes que conocer a mi amiga A mi amiga ¿Vale? A mi amiga Ya es muy asqueroso Pedí que salga con mi amiga Tendría que poner esa opción Con cara de Toy Taina Amistoso, bueno, romántico Preguntas sobre soltería, eso es lo primero Parece que le gusta Y luego Esther va a ir ¿Dónde está? Al centro de estudios Y Claudia va a ir a Va a ir aquí ¿Dónde estás, Esther? Claudia va a ir aquí Y cuando termine Por favor, no te vayas Por favor, te lo ruego No te vayas No te vayas No te vayas Se va No, se va No, no, no No, no, no No te vayas No te vayas No me rompes la música Yo soy la estrella Futura estrella del rock Vamos a seguir acosando No, 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 no Un sim Un sim Acosado Un sim Acosado Sim Acosado Milton Sim Acosado Sim Acosado Sim Acosado la 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 no te vayas por favor no te vayas, no te digues a nadie por favor que le guste la rubia oh, le corta el rollo, Tamora King, el puede ser nuestro si, eso, pelearos más creo que no le caes muy bien, Tamora es como Tamara, pero bruto vete a casa, Esther no, 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 no dónde está, dónde está, dónde está, dónde está ay, está ahí ay, qué susto madre mía, vaya forma de perseguir así vale, luego voy ¿Qué? Bueno, eso tiene que ir a clase ¿Tú qué haces? No juegues al principio Tú lo que deberías estar haciendo es estudiar Estudia No Y estudia mucho Estudia Y estudia Mucho he dicho ¿Cuántos presbys tienes? Léetelo y luego estudiatelo Y esto se lo vas a pasar A Esther para que haga cositas con ella Sin que estudie, que estudie, que estudie Y... Que vas a trabajar duro Muy bien Ella ya está casi arriba Este sí que me preocupa Y Esther, a ver Esthercita ¿Qué estás haciendo? Lavar Muy bien Ok Y pasa Leer Y después estudiar Y... Y... No sé No sé, no sé Con tal día de anatomía Ya los tengo todos allí listos Estudiando Ánimo, Claudia Ánimo Ánimo, Claudia Ánimo Y ahora vengo cuando Cuando terminen Bueno, a ver Ya estoy aquí Veamos A ver, a ver A ver He conseguido que Claudia tenga el suficiente nivel en redes sociales para buscar con el buscador de Sims Porque si él no quiere, no sé qué va a hacer de nosotros Tenemos a él, pero él sigue sin gustarme Y no quiero que Claudia se conforme con... En fin, ¿tú no tenías que irte a clase? Ah, no Todavía no Y tú... Sí, estás en clase ahora mismo Es jueves, así que hoy tienes actividad de medicina Ok Ok, ok, ok Claudia comienza en cinco horas Así que vamos a dejarla dormir un poquito Un poquititititito Solo un poquitititito Hasta que queden tres zodas Espera, ¿qué tiene hoy? Actividad Oh, va a dibujar ¿Y tú qué tienes hoy? También una conferencia Ok Bueno, pues vamos a dejarles Estoy deseando poder salir para poder darle su primer hijo Pero eso ya más adelante Más adelante Lo siento mucho Más adelante A ver Claudia 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 Claudita Oh Genial Sus subs Le están dando Pasta Para 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 El blog Y en fin Vamos a ver Tenemos dos horas No nos va a dar tiempo Pero pues desde allí Podemos ir Cómete la manzana Sí Pero no vas a irte A La residencia Sino que vas a ir a Hacerte una clase de ciencias Y luego Vas a venir aquí Y tú también vas a venir después aquí Cuando termines Por supuesto Mira clase Corre Vamos Vamos Claudia Vamos Un poco de prisa Un poquito de prisa Hay que darle Así no No se ha presionado más Pero Bueno No tenemos que esperarla Hasta que se decida Adrián está Durmiendo Porque comienzan cinco horas Me parece bien Cómo vas de energía Bien 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 Y luego vas a ir Aquí Y tú estás Asistiendo a una clase De ciencias Y te vas a ir A estudiar Ciencias Y también te van a dar Por culo El síndrome De ciencias A ver Qué hay por aquí Nada El vampiro Extrañísimo Y nada Vale Vámonos 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 Que no nos vamos a llegar Nunca No nos vamos a llegar Jamás A este ritmo Oh Genial Genial Ok Otro más Pero ¿Quién es el cocinero Nato? ¿Será posible? Menos mal que están todos fuera No, espera Adrien No Adrien Adrien Eres tú El cocinero Nato Por favor Vete Cada vez nos pagan menos Por tu culpa Falta noche y días para los exámenes finales Se harta de reponer eso Chicos Firmamos con Clausia Que está Aquí Dibujando ¿Qué está ahí dibujando? ¿Está dibujando a ese bicho? ¿En serio? ¿Está dibujando a ese bicho? No puedo creerlo Bueno Cuando termines vas a Smartphone Redes sociales Buscador de Sims Claus ha vuelto a cargar su teléfono dos veces más Así que esta sí que va a estar castigada En realidad Se lo cargó una vez Y se le volvió a caer Así que me alegro de no haberse lo arreglado Porque si no Se lo habría cargado también Vamos con Esther Sabía que no estaría haciendo lo que le he pedido En realidad no se lo he pedido Pero bueno Experimento herbáceo Investigar científicamente Experimento horticultural Provelo investigar muestra Investigar científicamente Experimento herbáceo Otra vez Música Muy alta Mente Piperita Mejor Venga chicos Tenemos que conseguirlo Tenemos que conseguir la fruta prohibida Sabe por eso Espera Nunca os habia enseñado como se... Cómo hacen esto verdad? Si lo he enseñado no me acuerdo En vez cuando tenia laaime ahora no dije así tampoco os dije de dónde había sacado la ropa para este eres ropa de él sí, muy bien, lo hiciste, lo hiciste super especias y para qué sirven las super especias oh oh oh, oh, oh ok, ok vale, a ver, lo que iba diciendo es la expansión de complementos no es una expansión es el bueno, sí, lo de los complementos de ciencia y tecnología, vale la verdad es que tiene ropa muy chula a pesar de que es así muy en plan futurista pero le queda bien, le queda bien conseguí hacer que pareciera más Venus futurista, más Esther en fin, vamos a dejarla ahí mientras para qué estás ya sola, tía por qué sigues practicando el dibujo quizás, bueno, no importa busca, busca con el buscador de sims sexo sexo hombre por supuesto edad joven adulto signo sorpréndeme rasgos tiene que ser al menos artístico no me acuerdo de distraído 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 es que no me acuerdo de cuáles son consentido, coqueto, cotorra, cruesofademente, desnudarse, no sé no me acuerdo, no me acuerdo que le puse excitable excitable es perturbador fácil de impresionar creo que es fácil de impresionar es una de las cosas que tiene crugal hidrofoico impetuoso infantil introspectivo y los estilos le encanta estar al aire libre neurótico poco ulcro romántico empedernido qué tal romántico empedernido por qué no y amistoso búscala a alguien Kevin con Rocha vendrá enseguida dios mío no claudia por qué por qué por qué distraída virtuosa cotorra ah vamos a ver no quiet quédate quieta vamos a intentarlo una vez más porque si no no sé qué va a ser de nosotras y si no temo que nos quedaremos con Arcadio o con hay siempre se me olvida con Santiago de hecho creo que nos vamos a quedar con Santiago charla 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 tú eres no ay qué susto por qué no me haces caso estate quieta para qué para qué es que como un duende solo se alimenta de golosinas pues así pasa que coño eres tú no me acuerdo que era el verde ah la verdad que coño eres tú no me acuerdo que era el verde ah la verdad no me acuerdo invítale a casa a ver si ahora quiero tú qué estás haciendo te estás durmiendo es que no puedo dejar ni un segundo solo por favor hazme una pregunta hola y toma apuntes toma apuntes ahora eres profesor Scott oh my god ah y este es el simne extraño que yo quería presentar a quería presentarle a Claudia porque es guapete el lemurio es bastante guapo y pensé que le gustaría y tú qué estás haciendo venga sigue sigue oh ha fracasado ejemplo me encanta eso eh a ver habla habla y habla más habla hasta que quedes sin voz y tú 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 ¿tienes algo para comer? creo que no en fin creo que lo vamos a dejar aquí y nos veremos en la próxima edición depende que el fuego haga movida la facultad a ver si seguimos por fin que Claudia acabe con alguien en el partido en el estadio en los estudios vais bien mañana hay exámenes así que la que mejor va es Claudia en fin nos veremos muy pronto adiós